Música Algunos de los consejos que nos recomiendan los especialistas para tener una buena higiene de columna son los siguientes Debes saber que cuando tengas que levantar un objeto que se encuentra a la altura del suelo La mejor manera de hacerlo es agachándose, flexionando las rodillas y manteniendo la espalda erguida Para levantarte, hazlo con la espalda recta y con el objeto pegado al cuerpo Asegúrate que el palo del escoba o el trapeador sea lo suficientemente grande para que lo agarres sin necesidad de encorvarte La manera correcta de sostener estos utensilios de limpieza es con una mano a la altura del pecho y la otra a la altura de la cadera Realiza los movimientos lo más cercano que puedas de tus pies y asegúrate que tu espalda se mantenga recta Al limpiar cristales y objetos que se encuentran en alto, asegúrate de limpiar con los brazos a la altura del pecho Apoyándolo a la altura de tu hombro y a la extremidad izquierda Delante de tu pie derecho y viceversa Música 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 Música